Ven, déjame amarte por favor una vez más Ven, que no hay razón para que me hagas sufrir así Ven, que un día más yo no lo vivo si tú estás aquí Yo no estoy preparado para nuestra soledad Y todo sufrirá saber que tú estás La mejor vida creo que más está con ti No sé qué hacer para vivir así ¿Cómo se vive con este nivel de paz? Sé que es imposible aceptar que ya he perdido tu amor ¿Cómo se vive con el corazón destrozado? De todo mi olvido solo recuerdo que te amo a ti ¿Qué voy a hacer que le doy de beber a este corazón? ¿Cómo se vive con el corazón? ¿Qué voy a hacer que le doy de beber a este corazón? ¿Qué le doy de café si estoy a punto ya de la locura? ¿Cómo puedo aceptar que tú no estés conmigo si te amo tanto? Ven, que se me agota razón para vivir si tú no estás Ven, déjame amarte por favor una vez más Ven, tengo razón para que me hagas sufrir así Ven, que un día más yo no lo digo si no estás aquí Yo no estoy preparado para esta soledad Me consume la idea saber que tú no estás El alma no ha rompido yo jamás lo conocí No sé qué voy a hacer para vivir así ¿Cómo se vive con esta herida en el alma? Sé que es imposible aceptar que ya entretenido tu amor Cómo se vive con el corazón destrozado De todo mi amigo solo recuerdo que te amo a ti Qué voy a hacer que le doy de beber a este corazón Qué voy a hacer que le doy de beber a este corazón